Música Bueno hoy tenemos 17 de julio y el panorama no cambió, creo que no va a cambiar la feria se escapó y el panorama es el mismo como pueden ver pues está bastante vacío, poca gente ventas no hubieron como podemos observar tenemos muy poca participación de la parte del pueblo también aquí estamos en el puro centro del parque del pueblo y la actividad comercial es muy poca, casi nada hay muy poca gente y la verdad es que ha estado bastante mal el día los días toda la feria no les ha ido nada bien todos así buenos días buenos días ¿cómo les estoy yendo en la feria? pues la verdad pues este está más o menos regular regular lo que esperábamos pero en realidad pues ahí la estamos pasando bastante mal bastante poca gente está viniendo, está frecuentando muy poquita gente pero pues primeramente Dios pues este tal vez hoy este día verdad sea un un día excelente no no nada más para nosotros sino que en general si no en general yo veo que hay poca gente y todas las calles están vacías no sé qué es lo que pasó hoy pero a mí se me hace que falta de promoción eso es ahí está esta feria se debe de promover a así es a nivel a nivel nacional así está bien verdad y aunque no traiga dinero pero se divierta la gente así es para pasear a los hipotes así es yo pienso también que fue falta de promoción nosotros sí pensamos eso pero a veces es necesario consultar a las demás personas que vienen a visitarnos así como ustedes eso es algo muy importante que tienen experiencia de andar de feria en feria sí este le como se dice que se llama la empresa la empresa se llama City Par City Par City Par y usted es el dueño del propietario del City Par el dueño es este usted es representante otra persona nosotros somos representantes representantes ok bueno pues gracias por su para servirle señor estamos para servir gracias hasta luego bueno pues como pudieron escuchar este fue el representante del City Par indicándonos pues que todos estos días han estado mal debido a la falta de promoción y eso es cierto aunque muchas veces se enojan cuando uno hace este tipo de comentario pero la realidad no se escapa de la lente esta es la verdad la palabra va acompañado del del video como pudieron ver no hemos apagado la cámara para que ustedes observen y vean el panorama general de lo que está sucediendo en esta feria y es cierto la crisis está generalizada en todo el país y en todo el mundo pero pudo haber sido mejor bien organizado todo con estrategias se hubiera divertido mucho mejor pero la verdad de las cosas es que no hay participación no hay este unidad hay un gran desorden en cuanto a la administración de esta feria yo no escucho decir que 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 hayan directivas o pro feria un montón de de cosas de todo un protocolo para la feria y cuando no se cuando no hay participación del pueblo las cosas se ponen bien mal y estamos y estamos buenas ¿cómo les ha ido? bien muy bien bastante venta o poca o nada poca poca ¿a qué cree usted que se debe a esto? ¿qué piensan ustedes que ha faltado o ha fallado aquí en esta feria? es que todo hace así que puede todo lo que es la ¿ni un día de esto ha sido bueno? no tal vez hoy por ser último día gracias gracias bye Buenas. ¿Cómo les ha ido? ¿Mal? ¿Está mal? ¿A qué creen que se debe a esto que esté mal? ¿Están así? ¿Sí? ¿Tan así? ¿Sí? ¿Ni un día de los que han pasado ha estado bueno? ¿Se han mantenido con poca gente? Se han mantenido con poca gente, sí. ¿Y cómo están? ¿Les conviene venirse a instalar con una fiesta así? La fiesta extranjera, la que casi no ha entrado ahora. ¿Verdad que? ¿Falta de promoción? Sí, falta de promoción. ¿Hay que promoverlo para que venga gente? Más o menos. ¿Anunciarse en la radio? Sí, es que sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Hace falta promoverla para que ustedes tengan mucha gente y puedan venir año con año? Sí. ¿Meterle más feeling? Hay gente que sabe un poco más de lo que va a pasar y todo eso. Ajá, es cierto. Gracias por tu comentario. Bueno, pues. Este es una venta de dulces, ricos dulces que vienen año con año a vender acá. Vean qué variedad de dulces. Dulces manufacturados. Dulces típicos del Salvador. Vean. Una variedad de dulces. Sí, yo he tenido. ¿Descansando? ¿Descansando? ¿Cómo les ha ido? ¿Mal? Está fea la situación, ¿verdad? Sí. Ah, todo el video. Bueno, como pueden observar, hoy va a haber otra disco, la disco móvil caliente, parece que es caliente. Bueno, yo estoy de acuerdo con la música y todo esto, pero yo veo que están despifarrando mucho dinero en música, no vienen a bailar, y yo pienso que mejor debían de buscar otro tipo de actividad en esta feria, que poca gente viene por el agua, por un montón de cosas. Y que lo mejor que deben de hacer es hacer otra actividad donde participa el pueblo, que el pueblo pueda consumir un poco los gastos que hay en esta feria y que sean, pues, más atractivos, buscar más atractivos. Esto de los bailes parece que ya está trillando en estas fechas, no es correcto venir a hacer este tipo de actividades. Entonces, siempre, como les vuelvo a repetir, la gente no viene mucha agua, aunque hoy no llovió, hoy no es el caso, pero tampoco vino gente. Nosotros hemos filmado, hemos andado de calle en calle y todo esto ha estado vacío. Así es que la sugerencia no es que estemos dando órdenes, es como sugerencia de que cambien el tipo de actividades, ¿no? Hay un montón de formas como para poder hacer una feria, por lo menos exhibir pinturas, exhibir música, nata de San Alejo, así como la actividad que hubo de las canchonas, dándole... Ahí estaban viendo la... Parece que ya están reparando la alcaldía también, algo que ya rato lo hubieran hecho. Aquí no me tomé el video. Esta fue una presentación de misanalejo.com para todos los amigos que nos están viendo a través de él, en todo el mundo. Podemos observar aquí que está todo completamente vacío. La verdad es que cuando hay un desacuerdo y hay una... que no está unido el pueblo con la municipalidad, es un desastre. Todo resulta malo. ¿Cómo pueden ver? Hoy es el mero día de las ferias de San Alejo. Ni música, al menos. Nosotros, muchas veces nos han criticado porque dicen que solo hablamos mal de la administración. La verdad es que no es que hablemos mal solo por querer hablar. El video habla más que las palabras. Nosotros solamente nos ubicamos y nos paramos en la tierra. Eso es todo. Pero la verdad es que estas ferias se hacen... Todas estas ferias que se han hecho con esta administración no han sido compartidas con el pueblo. Esa es la mera verdad. El pueblo no ha tenido participación. Y cuando las cosas se hacen así, de esa manera, no resulta nada bien. El comité pro-ferea siempre tiene que estar el pueblo metido en ese comité. Porque es ahí donde nace la iniciativa. Así es que la sugerencia es que la próxima, ya para en enero, inviten al pueblo, a los barrios, para que se incorporen a un comité pro-ferea y que las cosas salgan bien. Porque este comité va a llevar las inquietudes de su barrio y todo va a salir bonito. Va a salir lo que la gente quiere que salga. Ya si no les gusta así, entonces ya no es culpa del alcalde, sino del pueblo. Esto fue el noticiero de misanalejo.com Gracias. 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 Gracias.